No tienes autoridad, ninguna. México DF, ¿qué hacías allí? Gozar de unas merecidas vacaciones. ¿Qué pasa, James? Dicen que estás acabado. ¿Tú qué crees? Que solo estás calentando. Magnífico, ¿verdad? De cero a cien en 3,2 segundos. Esconde varios ases bajo la manga. Haz algo más por mí. ¿Qué tienes en mente? Hazme desaparecer. Dime dónde está. ¡En todas partes! Si vas allí, te adentrarás en un lugar en el que la piedad no existe. Proteges a alguien. ¡Aléjate de mí! ¿Por qué debería confiar en ti? Porque ahora mismo soy tu mejor baza para seguir con vida. Esa organización... ¿Sabes cómo se llama? Se llama... Espectre. ¿Y sabes qué es lo que les une? Yo. Bienvenido, James. Te has cruzado conmigo tantas veces y fíjate, nunca me has visto. ¿Cómo has tardado tanto? ¿Es esto lo que quieres? ¿Vivir en las sombras? ¿Cazar? ¿Ser cazador? ¿Siempre solo? No me he parado a pensarlo. He sido yo, James. ¡El causante de todo tu dolor! ¡Gracias por ver!